En este caso vamos a hablar con Perla Figueroa, tenedora de un crédito UBA, de una asociación de La Plata, en realidad de vecinos autoconvocados, que ante semejante problema comienzan a organizarse para ver si en conjunto siempre es más fácil pelear contra situaciones como esta. Perla, muy buen día. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. No, a vos, por el interés de sacarnos y de visibilizar este tema que seguramente en la provincia de ustedes y en la ciudad en particular debe haber afectado también. Bueno, vos lo sabrás, sí. A ver, han abrochado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina muchísima gente, lamentablemente. ¿Podemos hacer un pequeño reconto de tu situación específica? ¿Cómo es que llegas al crédito? ¿Cuánto tenías que pagar? ¿Cuánto estás pagando ahora? Bien. Yo saqué un crédito para una compra de vivienda, una vivienda que obviamente el estándar de vivienda es una vivienda de 40, 50 años, no es una casa estándar, en un lugar afuera de La Plata, que es un barrio que se llama Los Hornos. Sí, Los Hornos. Muy conocido. Sí. Y la verdad que, bueno, nosotros pedimos 2.400.000. Actualmente nuestro capital, nuestra deuda aumenta, supera los 3 millones, esto hace un año y cuatro meses que lo pedimos. Iniciamos pagando 16.000 pesos y fue de 38.000. A ver, a ver, a ver, a ver, para, empezaste pagando 16.000 cuando debías 2.400.000. Sí. Ahora debes más de 3 millones y estás pagando... Alrededor, no, en la última va a llegar ahora, digamos. Sí. Pero calculamos que va a llegar a 30 y... va a superar los 35. Sí. Bien. Cuando vos pagás la cuota estás pagando cuota y no capital, evidentemente, ¿no? En realidad, el programa, iba a decir, el crédito, a vos te prestan uvas, digamos. Sí. El crédito nos prestó a nosotros, por ejemplo... El uva, perdóname, para, el uva es un indicador económico que le pone un valor, vos compras tantos uvas y después depende lo que valga cada uno de ellos, es lo que vos vas a pagar finalmente. Diariamente es lo que voy a pagar. Exactamente. La uva es la unidad de valor adquisitivo que tiene como lo rige el índice de precio, el CER, digamos, que ajusta por inflación. Sí. No solamente el capital ajusta por el uva, sino también la cuota. Sí. Entonces, sobre lo que ajusta la uva, sobre eso te aplican la tasa. O sea que tendrías como una doble indexación ahí. Muy complejo, porque lo que vos decís es, en realidad, no vas decreciendo en capital. Es más, es muy difícil saber cuántas uvas vas pagando o cancelando, porque muchas veces el banco te dice, no, eso tenés que investigarlo en el BSTRA, tenés que calcularlo. Casi que lo tendrías que calcular vos, te digo. Sí, 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 manejate. Entonces, hay un nivel de desinformación y una barrera de información muy marcada. En nuestro caso, que yo soy Banco Provincia, al menos nosotros tenemos la cuota online, digamos, y te lo va mostrando. En el caso del Banco Nación, las personas que lo han tomado en el Banco Nación tienen que ir litigar, de alguna manera, con una nota mediante, para que le den la información de lo que van pagando. Ya te digo, hay una barrera ahí bastante fuerte de, digamos, de no brindar esta información, porque claramente la familia sale espantada cuando toma conciencia real de lo que significa este crédito, que claramente, un poco vos hacías el paralelismo con respecto al Procrear, ¿no? El Procrear, incluso hoy, el que manejan, el que están ofreciendo, inicialmente aparece con una cuota inicial subsidiada, pero luego ajusta por uva. Ah, bien. Sí, sí, sí. Es una hora, doce, trucho, ¿no? En realidad, lo que ha sostenido... Porque pasa lo mismo con esos créditos, sí. Hace un sostenido, es la buena imagen y la buena marca del programa. Sí, claro. Pero, en realidad, de fondo, las condiciones han cambiado absolutamente. Estamos hablando de otras reglas de juego. Donde la política de vivienda se entregó al sistema financiero. Por eso estamos en el meollo que estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo accedés vos al crédito? A ver, vos tuviste que poner un capital inicial, directamente entraste... Sí, nosotros... No, nosotros... El banco, obviamente, te presta el 80%. El otro 20% lo tenés que aportar vos. Sí. En el caso mío, nosotros, a su vez, hagamos un préstamo personal. Sí. Para llegar a ese 20%. Sí. Hay familias que también han hecho como yo. Hay familias que han tenido un terreno y ya lo han puesto. O personas, familias que vivían en un departamentito chiquito, lo vendieron para comprarse una casa más grande. Sí. Hoy están en riesgo de que también pierdan esa inversión inicial que hicieron del departamentito, ¿no? Claro. Muchas familias, muchas familias les ha pasado esto, digamos, que veían la posibilidad de agrandar, digamos, ya eran cuatro miembros en la familia y necesitan más espacio. De eso te puedo decir, muchas familias les ha pasado. Familias que les han comprado la mitad de la casa a un familiar para quedar, digamos, prolijamente el bien familiar aclarado, digamos, ¿no? Sí. También, digamos, en ese caso, hoy por hoy corre riesgo esa vivienda familiar que en realidad pasaba uno de los hermanos a tener riesgo de pérdida, ¿no? Es muy doloroso, te digo, al entrar a las historias de cada uno, bueno, familias que han quedado algunos de los miembros desempleados, hay familias que lamentablemente han sufrido algún recrudecimiento de alguna enfermedad que ya venían de base y frente a esto se han despertado un lupus, por ejemplo, galopante. Vos sabés que son enfermedades autoinmunes, la verdad que es muy doloroso porque por el otro lado no hay ningún tipo de rasgos de entendimiento o de sensibilidad de parte del gobierno para que esto sea atendido, ¿no? Por eso nosotros de Provincia de Buenos Aires ayer salimos con una campaña bastante fuerte de directamente replantear en estas vísperas de las PASOS que los candidatos se expidan frente al sistema que nosotros estamos planteando que hoy ya ha fracasado y pedimos la eliminación directamente. Bien, ese tipo de migajas no, digamos, a ver, el 50, el 20, el 30, no, o sea, hay que repensarlo porque si no vamos a tener un problema acá cinco años de nuevo, digamos, con parches así. Sí, un poco de justicia, no, 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 yo te estaba cortando a vos, discúlpame. Bien, no, lo que te pregunto, ¿tenés algún fiador en este caso? En el caso, ponele que yo me he enterado de familias que se retiran directamente, se retiran del plan, pierden, han optado por perder el capítulo, digo, han optado, ¿no? Sí, sí, sí. No les quedó otra, no les quedó otra que hacerse un lado y decir, bueno, perdí, pero ¿tenés algún garante? Vos en tu caso, ¿tenés un garante? Si vos te quisieras retirar, ¿queda alguien con tu deuda? No. En realidad, en realidad, yo soy una titular y un cotitular, a eso te referís. En realidad, no podría retirarme a no ser que, digamos, deje de pagar, porque hay algo que también en mi caso en particular me es difícil, es que en realidad a mí me descuentan directamente de mi cuenta sueldo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no aparezco morosa en el banco respecto al crédito, pero seguramente en algunas otras cosas de mi vida, sí, como impuestos, el mínimo de la tarjeta, algún servicio que pago con segundo vencimiento, eso hasta que llegue al 100% de mi sueldo. Cosa que estaba prohibido durante el gobierno anterior, estaba prohibido, no creo que era, no podía pasar del 30%, tal cual, más del 30% no podían retirarte de tu sueldo. Esto fue pensado, digamos, inicialmente era así, pero para la valoración de tu crédito, pero luego ya ha entrado en la vida del crédito, no tiene tope, digamos. Sí. En el caso mío en particular, el tema es así, te toman el 30% de tu ingreso familiar, de tu ingreso, o sea, el de mi titular y el de mi cotitular, yo como titular y mi cotitular, mi esposo. Yo, por ejemplo, no pude acceder a la resolución del Banco Provincia que algunas familias hasta diciembre, si les superó el ingreso familiar del 30%, el banco hacía el tope del 30% y absorbía el Banco Provincia la diferencia. En el caso mío, todavía no, porque obviamente él tiene otro ingreso, sumado al mío, hay un margen todavía de llegar a, creo que nos quedan 4 o 5 mil pesos ahí dando vuelta, que podríamos acceder a, pasado esos 4 o 5 mil pesos, a pedir el tope. Pero quizás cuando lleguemos a ese monto, estamos hablando de diciembre, y esta medida alcanza diciembre. ¿Vos en qué fecha? Comprendes que las medidas son medidas muy cortoplacistas. ¿En qué fecha tomaste vos el crédito? Yo lo tomé, inicié los trámites en noviembre del 2017, y lo efectivicé en febrero del 2018, empecé a pagar en marzo. Porque vos sabés que el otro día haciendo llamados, ¿no?, para llegar a vos, para llegar a María Julia Irasoki, que en Córdoba representa a una organización a nivel nacional, no sé si la conoces y si tuviste algún tipo de contacto con ella. Y es parte del integrante del colectivo. Bien, con quien vamos a hablar en unos días, para ver en cada lugar más o menos cómo se fue dando la situación. Pero el otro día alguien me decía, no, mira, la verdad yo el crédito lo tomé en el último año, y como que no le aumentó tanto, como que los primeros créditos fueron los que, durante los primeros tres años, fueron los que quedaron realmente abrochados, y que ahora no. Como que, y me sonó raro, pero bueno, obviamente, no tenía por qué descreer, digo, ¿hay distintos tipos de crédito UBA? Primero que hay distintas líneas de crédito, ¿sí? No es lo mismo el UBA para compra, que el construcción, que, bueno, el UBA Procrear. Pero hay algo que es cierto, digamos, si él sacó el crédito, ponele hace ocho meses, ¿sí? La relación de crecimiento de la UBA está en relación al mes a mes. En cambio, una persona que lo tomó en el año 2016, a la fecha, que ya pasaron tres años, la UBA, el índice estaba cotizando 14 pesos, y hoy está alcanzando 38 pesos la UBA. Entonces, obviamente, la persona ha sufrido el impacto de la inflación de una manera diferente. Ingresó diferente en el tiempo de la cotización de la UBA, digamos. O sea, que no te deja margen de previsibilidad, digo, o sea, es pura timba, si te tocó un día, entraste un día y explota todo, te va a ir un modo, si no... A ver, si este amigo o conocido que vos tenés, digamos, lo proyecta acá tres años, como le pasó al del 2016, a este ritmo va a estar exactamente igual. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Comprendés? Claro. Tiene que ver con mirar el escenario, digamos. Y el escenario es absolutamente favorable para nosotros y de unas ganancias exponenciales para los bancos, ¿no? Perdón, sí me iba a decir algo. No, que cuánta gente en La Plata calculás que... o en la provincia de Buenos Aires, no sé qué alcance tiene la asociación en la cual estás. El colectivo... El colectivo, perdón. Vos me hablás de asociación porque no tenemos figuras jurídicas. No, no, está bien, está bien, no, no. Mirá, las familias autoconvocadas, casi ya de más del 50% de los municipios se ha organizado en la provincia. Tenemos alrededor de tomadores de crédito hipotecados, hay aproximadamente 40.000 familias en la provincia. De las cuales 17.500 corresponden al Banco Provincia. A ver, el criterio o el número general se replica a nivel nacional. El 80% de los créditos están en banca pública. O sea que también hay una... digamos, si quisiera el gobierno podría darle una solución. Sí, hay una decisión política a tomar. Es más, lo que les está pasando es parte de una decisión política. Ah, claramente, sí. No, no, no hay. Uno ahora lo puede, digamos, discernir mucho mejor, digamos, lo puede leer más, digamos. Es cierto que en el momento en que nosotros tomamos el crédito, los bancos estimaban como escenario negativo un 20% de inflación. Nosotros estamos hablando de más del 50% interanual de inflación y donde hay gastos en la vida de una familia que superan incluso al índice de inflación como el alimento. Sí. ¿No? Que está alrededor de un 60%. Por eso digo, el atravesamiento que ha tenido para la familia en general, digamos, el gran ajuste que hemos tenido de nuestro sueldo, le hace, si ha hipotecado o no, a eso sumarle que una persona hipotecada también le fue la casa moviéndosele, los cimientos están absolutamente en arena moveriza, ¿no? ¿A qué te dedicabas, Perla? Soy licenciada en Comunicación Social y mi expertise, digamos, mi gran pasión es la salud y dentro de la salud lo que tenga que ver con la prevención de adicciones. Bien. Y me encontré con esto. Yo digo que esto es un accidente, es un tiempo, una coyuntura. Me apasiona pensar los cuidados de la salud y la prevención. En la familia en general y en los jóvenes en particular. Es un tema recurrente. Bueno, bien, debes de ser buena gente, entonces, si te necesitas. He estado por ahí en algún momento, en algún congreso, alguna capacitación o algo de eso, por la zona sur del país. Perla, bueno, desde este lugar no podemos hacer más que visibilizar el tema, ¿no? Bueno, me gustaría, si después me mandás por chat, quién es el letrado que los está representando, ¿sí? Que algún día estaría bueno. Está bueno tener la palabra de quien está padeciendo este problema, pero hay cuestiones legales que a veces está bueno tocarlas con... Sí, en realidad nosotros dentro del colectivo hay abogados que son afectados por la hipoteca y por ahí vienen leyendo y vienen trabajando estas distintas líneas de abordaje que una decimos nosotros. Primero, es la comunicacional, la otra era una acción política, es decir, promover, por ejemplo, en su momento la ley de emergencia, tanto nacional como provincial. Y la última, que es la más dolorosa para la familia, que es en aquellos casos extremos la judicialización, ¿no? Sí. Difícil y camino ese, ¿no? Tuortuoso. Sí, sí, va para largo y... Y económico. Y a ver, una última como para cerrar. La visión que tienen ustedes, ¿para dónde va esto? Hablaron con candidatos, vos me decías que están, bueno, están tratando de presionar a los candidatos para que tenés que pararte en una posición. Estás de un lado o estás del otro, ni hablar. Pero digo, a ver, ¿qué es lo que se habla? ¿Cómo se resuelve esto? Mira, hay como matices, pero claramente si hablamos de la oposición, sí lee el problema, sí está tratando de ver por dónde tendría la respuesta. Claramente tiene que ver con una mayor intervención del Estado para dar equilibrio entre las relaciones del banco y las familias. Mientras que el gobierno, la única respuesta que hemos tenido es el presidente anunciando que iba a robustecer el sistema financiero con la marca del Santander Río detrás, digamos, ¿no? Con el Santander Río... No hay que imaginar. Si hay que leer un poquito en la historia de los hipotecados, fue el banco que más desahucios provocó en España. En España con la cantidad de suicidios, la cantidad de muertos por enfermedades y la cantidad... ¿Hasta dónde llegan este tipo de cosas, no? Porque influyen hasta en la separación de familias... Totalmente, totalmente. Ahí hay un malestar, un dolor que atraviesa a las familias que empieza a ser síntoma en las relaciones, ¿no? O la corporizás o la pones en un otro, digamos. Claramente hay un desgaste muy grande. Y yo vuelvo a insistir, digamos, no hay imágenes inocentes, digamos. Cuando nosotros estamos peticionando que se nos dé una solución, sale una medida absolutamente de anuncio en medios, pero con un mensaje de robustecer, eso fue el término, robustecer el sistema financiero. Creo que le daban mil pesos a cada uno de ustedes, ¿no? Ha repartido no sé cuántas veces puede ser, es una toma de pelo. Pero aparte, te digo la verdad, es un chino la aplicación. O sea, termina licuándose, digamos, la inflación te termina como, no impactando, digamos. Pero aparte mil pesos son diez a todo de pucho. Sí, por mirarlo de ese modo, por ponerme, ¿viste que ellos te la vendían en pizza? Claro, primero, bueno. Y la última, esto ya no tira en lo personal, digo, pero Luis Arias en La Plata, ¿cómo lo ves? Ah, mirá qué bien, o sea que estás conectado con Luis Arias. Lo vengo correteando y todavía no puedo acceder, en cualquier momento lo tenemos al aire, me interesa hablar con él. Ah, mirá, bueno, si querés después te paso el teléfono. Vamos, todavía, muy bien, bueno, mirá lo que estamos llegando. No te preocupes que, bueno, trabajo en el campo de lo comunicacional más allá de la cuestión de salud, así que bueno, nada, algún medio ahí tengo para pasártelo. Quedás comprometida. Dale, Luis, yo te digo la verdad, te lo digo como vecina de la ciudad. Sí, sí. Me hubiese encantado que no hubiese tantos candidatos en la FASO. Ah, mirá, acá tenemos el mismo problema. Y la verdad porque en realidad, a ver, es mi lectura, que no me levanten después acá porque me van a levantar. No, pero está bien, pero es valedera como la mía, como la de cualquiera. Son todos, aparte que los conozco a todos, son buena gente, digamos, conozco a todos los precandidatos, digamos, está Florencia, está Victoria, está Luis, está Guillermo y está Federico Martelli. La verdad que son personas, digamos, con una trayectoria en la plata innegable. Pero juegan todos por separado. Es lo mismo que está pasando aquí en San Carlos de Bariloche con los candidatos intendentes. ¿Por qué? Y porque deberían de tener una lectura un poquito más cercana a la gente y no tanto al proyecto personal que tienen. Y cuando digo personal, a veces no es personal porque en lo personal voy por plato, sino porque tienen una estructura de trabajo y una forma en la cual no se cortan solos. Cuando en realidad lo que necesitamos, que para eso, acá si se unen los tres candidatos, se gana la intendencia, recuperamos la intendencia de San Carlos de Bariloche, los ciudadanos. Lamentablemente van por tres listas distintas. A ver, espero que pasadas las paso, porque la verdad que estoy esperando que pasen. Se pueda trabajar de manera cordial, unificada y con fuerza. Espero, espero. Pero la verdad que es una pena. Es una picardía porque dividís el voto. Perla, espero que la situación tuya de los 40.000 tenedores de crédito SUBA de la provincia de Buenos Aires y todo el resto del país, que se solucione rápido. Pero si alguna vez vamos a volver a tener una charla, que quede pendiente para ver... En Río Negro se estaba conformando un colectivo. Después te voy a pasar algún teléfono seguramente de algún referente de Río Negro para que puedas también... Hemos hablado en algún momento con alguien, no me acuerdo... No, no, no me acuerdo el nombre. Por eso no quiero ni tocar el tema. Pero sí, pasame por favor y bueno... Seguimos en contacto, dale. Hasta la próxima. Te mando un abrazo, gracias por la entrevista. Gracias por ver el video.